Así debe sonar un corazón feliz Así debe sonar un corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar un corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar un corazón feliz Así volverá a vivir Así debe sonar un corazón feliz Como el corazón de pura como un sabor feliz Así debe sonar un corazón feliz Un corazón que ame con la llamadiente Así debe sonar un corazón feliz Que se sienta feliz y son tan diferente Así debe sonar un corazón feliz Un corazón guerrero, un corazón caliente Así debe sonar un corazón feliz Que se sienta la tiza y son tan diferente Así debe sonar un corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar un corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así debe sonar mi corazón feliz Así debe sonar mi corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así podrán volver a latir Así debe sonar mi corazón feliz Como en un lugar como un tambor feliz Así debe sonar el corazón feliz Corazón que ame con la llama ardiente Así debe sonar el corazón feliz Que se sienta feliz y se sienta diferente Así debe sonar el corazón feliz Un corazón guerrero, un corazón caliente Así debe sonar el corazón feliz Que se sienta latir y se sienta diferente Así debe sonar el corazón feliz Así, así, así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Así debe sonar Así debe sonar mi corazón feliz Navegando ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste Abusador 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 El hombre que aquí se me dejó y se fue El hombre que aquí se me dejó y se fue Y ahora yo sola me quedé Ahora yo sola se la me quedé ¿Qué hiciste? Abusador ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dime qué hiciste Abusador 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 Yo te dejé, pues ya no te quería Yo te dejé, ya no te quería Porque no me dabas ni pa' la comida Porque tú no me dabas ni pa' la comida Estás adiós que me liberé de ti Como una tribeta Tú me tenías a mi, mi, mi Tu venía metida en la cocina Y nunca me sacabas ni a la esquina Yo no soy, yo no soy 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 Yo no soy Yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy Yo no soy Yo no soy